Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Esta vez se llama Caminando por la Barra. Estuve harto la vuelta porque me habían salido 5 perros. Este por lo menos no me hará nada. Altura para 6 de la Barra. Hermosas casas, ¿eh? Si se abre el portón, soy hombre muerto. Pero acá estoy, ¿eh? Caminando. Ahí me ven con el cable y el auricular en medio. Yo miro por las dudas que no hay nada. Porque acá los perros no son chiquillos, son perros enormes. Así que nada, estamos llegando. Pongo un zoom. Si, ya pasé esta. Vean esto lo que es. Impresionante. Yo me di champion incluso. Está fresquito, pero está hermosísimo. Para 6. Barra del Chuy. Departamento de Rocha. Y vean esto. Vean esto. Impresionante. Impresionante. Ahí se baja de embarcaciones deportivas. Vean. Casi nadie. Hay mucho viento porque cada vez se pueden apreciar. Viento que viene desde Brasil. Nadie. 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 Y eso que es, obviamente, mayo. Las gaviotas. Vamos a hacerle un zoom al faro. Ahí está el faro. Bien. Eso está allá en Brasil. Un kilómetro más o menos. Allá a lo lejos tenemos la escollera. Escollera. No se ve mucho. Escollera al fin. Vean esto. Es increíble. Impresionante. En la cual. En la vida nos da para disfrutar. Escollera. No tengo dudas. Vamos a volver. Esasutas. Bueno. Están en todo el tiempo. Nadie, 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 nadie. O sea. No hay niña. Allí. Como diría. Segurete. Como para adorar. O sea. Creo que hay alguien. Muy. Está de lejos. Caminando. Caminando. Pero. No. Ahora. Vamos a salir el sol. Disfruten, eh. Ya. Mira. Impresionante. Mira. Mira. Impresionante. Un zoom Es impresionante esto, la verdad que es impresionante No me voy a acercar más al agua porque me puede rastrar un corriente Y termino en África, más o menos O termino en los noticieros Pero acá estamos Con el diario Barra del Chui Con el evento de Roadshow Uruguay Esto justamente es de Roadshow Mucha Paz Obvio, eh Y que nada Este video va a estar en Youtube Y gracias por verlo Si les gusta, compartanlo Esto es a modo de Tiquidad turístico Por eso no si, estamos en el kilómetro 309 Más o menos Hay ruta 9 Atrás por el acceso a Barra del Chui Directo, bueno Te vas con estas playas hermosísimas, eh Impresionante, de verdad Puedo estar despejando cualquier pelotudez Puedo insultar libremente porque no hay nadie acá Así que Le mando un gran, pero gran abrazo A todas, a todos Y nos vemos pronto, eh Chau